Hola a todos los sobrevivientes de este apocalipsis zombie Hoy estamos en Seven Nights Today y con ustedes está Katmur El día de hoy les voy a enseñar un asombroso glitch que acabo de descubrir apenas hace aproximadamente una media hora Que nos va a ayudar demasiado en la alfa 12.1 Como bien sabemos es una de las más difíciles hasta el momento Porque los zombies aunque nosotros les pongamos que aparezcan pocos Pues aparecen demasiado si se te juntan y es difícil deshacerse de ellos Les voy a explicar rápido de que se trata Pues básicamente lo que vamos a poder hacer es tener infinidad de balas Sin la necesidad de tener que hacer nosotros la pólvora, los casquillos o las puntas de las balas Y ustedes dirán y como es posible eso Bueno para poder hacerla necesitamos dos requisitos El primero es tener cualquier tipo de balas sin contar las balas de escopeta Pueden ser balas de ametralladora, balas de pistolas o balas de rifle Las de magnum también cuentan pero igual son difíciles de encontrar Pero igual con este glitch si tienen la receta pues las pueden fabricar Entonces es primero tener las balas Segundo tener las recetas para craftearlas Respectivamente yo aquí ya las aprendí entonces ya tengo los dos requisitos Entonces para empezar ya que tenemos nosotros la receta aprendida Nosotros ya vamos a poder hacer esto con las balas que es descomponerlas en sus partes Entonces conforme le vamos haciendo va a aparecer en nuestro inventario si se dan cuenta Ya aparecieron los casquillos, la pólvora y las puntas de las balas Y entre más balas nosotros descompongamos más de estos materiales nos van a dar Y ni siquiera estoy gastando mis balas que ya tenía si se dan cuenta Ya ahorita las voy a sacar Y ahí van a estar las partes que nosotros obtuvimos Y así lo podemos hacer cuantas veces queramos Si se dan cuenta sigue así, sigue y sigue O sea por ejemplo aquí yo ya tengo unas cuantas bullet tip Que así es como le llaman, casquillos y polvo Entonces ahora ya igual dirán y a poco si puedes craftear las balas Entonces para demostrárselos pues voy a craftear balas de rifle Que es lo que tengo ahorita Y si se dan cuenta efectivamente yo estoy obteniendo balas infinitas O sea el primer paso que deberíamos de hacer es pues ya que tengamos algún tipo de bala Pues ya es encontrar su respectiva receta y ya podemos hacer este glitch Bueno gracias por ver el video, nos vemos después